¿Sabías que la vitamina B12 no solo es esencial para mantener un sistema nervioso saludable y promover la formación de glóbulos rojos? También puede tener un impacto sorprendente en la regulación del azúcar en la sangre, la disminución del colesterol y la reducción de la inflamación. En este video exploraremos los beneficios de la vitamina B12 y te mostraremos dónde puedes encontrarla para aprovechar al máximo sus propiedades saludables. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote a nuestro canal y activando todas las notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuevos videos relacionados con nuestra salud. ¡Comencemos! Regulación del azúcar en la sangre La vitamina B12 desempeña un papel crucial en la producción de insulina, la hormona responsable de regular los niveles de azúcar en la sangre. Investigaciones recientes han demostrado que la deficiencia de vitamina B12 puede estar asociada a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y dificultades para controlar los niveles de glucosa en la sangre. No dejes que esto te afecte. Asegúrate de obtener suficiente vitamina B12 en tu dieta para ayudar a mantener tus niveles de azúcar en equilibrio y reducir el riesgo con la diabetes. Disminución del colesterol. El colesterol alto es un problema de salud común en la sociedad actual y puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aquí es donde la vitamina B12 puede marcar la diferencia. Estudios han demostrado que la vitamina B12 puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol malo LDL y aumentar los niveles de colesterol bueno HDL en el organismo. Esto significa que consumir suficiente vitamina B12 puede ser una forma natural y efectiva de mantener tu salud cardiovascular en óptimas condiciones. Tu corazón te lo agradecerá. Reducción de la inflamación. La inflamación crónica es un problema subyacente en muchas enfermedades, desde enfermedades cardíacas hasta trastornos autoinmunes. La buena noticia es que la vitamina B12 puede ayudar a combatir la inflamación de manera efectiva. Estudios han demostrado que la vitamina B12 puede regular la producción de citoquinas inflamatorias, lo que ayuda a reducir la respuesta inflamatoria en el cuerpo. Al incluir fuentes de vitamina B12 en tu alimentación, puedes contribuir a mantener la inflamación bajo control y promover una salud óptima. Ahora que conoces los increíbles beneficios de la vitamina B12, es importante saber dónde puedes encontrarla para disfrutar de sus propiedades. La vitamina B12 se encuentra de forma natural en alimentos de origen animal como carnes, pescados, huevos y lácteos. Sin embargo, si sigues una dieta vegetariana o vegana, es posible que necesites suplementos de vitamina B12, ya que es más difícil obtenerla exclusivamente de fuentes vegetales. Asegúrate de consultar a un profesional de la salud antes de consultar cualquier implementación. En resumen, la vitamina B12 es un nutriente clave que puede tener un impacto positivo en la regulación del azúcar en la sangre, la disminución del colesterol y la reducción de la inflamación. Espero esta información te haya sido útil y la compartas con tus amigos y familiares, de seguro ellos te lo agradecerán. No olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevo contenido. Esto fue Mundo Saludable. Hasta un próximo video.